¿El deck de Blue Eyes no fue el deck más usado en esta Copa KC? ¡Nani! Hola, ¿qué tal? Sonoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos el informe de la Copa, bueno, del Campeonato Mundial, del Gran Torneo KC 2021. Pero antes quería informarles también que ya está disponible la nueva estructura EX Rise of Gaia, la cual también incluye el que nos den una nueva habilidad, el Camino del Caballero Dragón. Y esta será para Yami Yu-Gi, Yu-Gi-Moto, Diem y Yu-Gi-Moto de Elot. Y bueno, ahí les dice todo. Y la misión es invocar monstruos de tipo guerrero 20 meses usando a cada uno de estos personajes. Dependiendo de a quién uses, pues ya sacas la habilidad para ese personaje. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es el informe de KC. Recuerden que siempre añaden 3 decks. Esos puramente son decks de ejemplos que siempre agarran decks nuevos, como por ejemplo Resonadores. Y ahora que ya está el Tenki, pues volvieron a subir Luna Luz y Yosenju. Pero no significa que sean los más poderosos. Recuerden que ya tenemos los Top 128. En la descripción encontrarán el video donde hablamos de ellos. Vale, ahora sí nos vamos a el informe. ¿De qué nos sirve este informe si ya vimos el Top 128? Con esto podemos saber qué es lo que más se usa dentro del juego en general. ¿Y de qué nos sirve esto? De que pues Konami también tiene que ver que todas las personas estén satisfechas con no encontrarse siempre con el mismito deck. Pero bueno, vamos a ver lo de las eliminatorias del torneo KC. Esto quiere decir la segunda fase. ¿Qué decks fueron los más usados? Y sencillamente con ver los monstruos nos podemos dar una muy buena idea. En primer lugar tenemos a Arpías. No es el deck de Blue Eyes. Juraba que aquí iba a ver al deck de Blue Eyes. Ya que eso es lo que estábamos viendo durante todas las dos semanas. Que era lo más usado dentro del juego. Entonces, esto quiere decir que Blue Eyes seguramente fue lo más usado sí o sí en la primera fase del torneo KC. Podemos checarlo. Sí, Blue Eyes como primer lugar de la primera fase. Entonces, esto ya habla mucho del deck que no es tan bueno. Digo, eso ya lo sabíamos. También ya sabíamos que era de los decks más usados en general dentro del juego. Pero que no es tan poderoso incluso como para que todos los que lo jueguen pasen a segunda fase. Y bueno, nada más para darnos una pequeña idea de todo lo que se usó. Luego se usó las Harpies precisamente. Luego tenemos a los Junk. El deck de Star 2. Y luego tenemos ya los Thunder. Bueno, más del Junk. También tenemos al Resonador. Y un Mago Oscuro por quién sabe por qué. Pero bueno. Y listo. Digo, esto nada más es para una pequeña idea. Y bueno, ahora sí nos vamos de regreso a lo que nos interesa. Que es la segunda fase. Entonces, como ya lo hemos visto. Primer lugar es el deck de las Harpías. Todo el arquetipo está por aquí. Luego está el Levenero. Porque se puede usar en varios decks. Y también se usa mucho en el competitivo. Así que vale. Boxeador. Robo del destino. Y luego tenemos Resonadores. Como segundo lugar. Pensé que segundo lugar iba a ser Blue Ice. Pero tampoco llegó a eso. Y luego tenemos... Ay, no sé si ya mencionara... Las Thunder Dragon. Porque ya hemos visto varias cretitas. Pero no precisamente los Thunder. Así que supongo que no. Estos se pueden usar en varios decks también. Así que bueno. Tercer lugar. Tenemos que decir Blue Ice. Ahora sí. Blue Ice. Blue Ice. Y luego ahora sí. Thunder Dragon. Thunder Dragon. Thunder Dragon. Thunder Dragon. Luego todo lo de Blue Ice. ¡Ah! Podríamos poner que ambos están en la misma posición. De tercer lugar. Porque sí está medio raro que estén combinados. Pero bueno. Seguimos con... Thunder Dragon. Blue Ice. Y ya ahora sí. Ya más cosas genéricas. Y luego los Onomats. Onomatopeya. El deck OTK del momento. Bueno. Excepto por los que ganaron en primer lugar. Los del top 100. Y listo. Ya tenemos todo. Esto es de resonadores también. Si fijan. También tuvimos otro deck muy usado en la primera fase. Pero que no vimos ninguna carta en esta de segunda fase. Que es el deck de Stardust. Entonces. También. Y eso habla muy mal de ese deck. Que aunque haya sido muy usado. En la primera fase. No muchos llegaron a segunda fase. Con ese deck. Digo. Al final puede ser que la gente haya cambiado deck. Simplemente. Pero pues lo mismo. No habla bien del deck. Vale. Y de hecho con esto ya podemos deducir que. Konami no va a tocar. Ni Blue Ice. Ni Stardust. Para los que tenían esperanza. De que tocaran alguno de esos dos. Olvídense. Con esto ya es. Más que seguro. Que por el momento. No los van a tocar. Por lo menos no lo vean en esta siguiente banlist. Aún cuando la banlist. Esperen. Y salga hasta Juli. Pero bueno. Luego tenemos. El top de. El extra deck. Lo genérico. De cuatro estrellas. Bueno de. Si lo dije bien. Porque son cuatro estrellas. No dije nivel. Rango 4. El más usado en estos momentos. Número 70. Pecado Malévolo. También para contrarrestar. Muchos sincros. Cucaracha. Horda de Acero. Morador de Abismo. Otro buen. Monstruo. Para poder contrarrestar algunas cosas. Y número 18. Para poder contrarrestar. El deck más usado. Dentro de la segunda fase. Que es Arpías. Señor Supremo Solar. Y Erático. Que se puede usar. Tanto en Thunder Dragon. Como en Blue Ice. Cualquiera de los dos. Luego Constelación. Que es para. Onomats. Y también. Thunder Dragon. Rebotador Fotónico. Muy buen. Monstruo. Para poder empezar. Y poder negar a tu oponente. Esos son los mejores de rango 6. Y luego. Ahora sí. Este digamos que es Blue Ice. Bueno. Cualquier deck. Que tenga cantantes. Y que pueda sacar monstruos de nivel 9. Puede hacer esto. Según yo. Si es Blue Ice. Nada más. Digo. De los más sonados. Obviamente. Debe haber más decks. Y que tal vez. Eso fue suficiente. Como para. Bustear esto. En lugares. Luego tenemos. La Arpía. Cibernética. De corte. Este es para el deck. De Harpies. Pero también. Es genérica. También lo puede sacar. Cualquier deck. Que pueda sacar. Synchro nivel 8. Ejemplo de Star 2. También lo puede sacar. Pero bueno. Luego está el Gagagá. Y bueno. Creo que aquí ya son. Un poquito más genéricos. O cosas que la gente ponía. Porque no tenía. Otras cartas. Aquí ya estamos. Con el deck de. Resonadores. Tres cartas. Muy usadas. Para el deck de resonador. Y ahora sí. Nos pasamos a Blue Ice. Entonces sí. Con esto nos podemos dar. Una muy buena idea. De. Dónde se coloca. Cada deck. Luego nos vamos. A las cartas. Más usadas. De magia y trampa. Uy. Ya no es corte de karma. Ya sé que no es corte de karma. Pero la verdad. Ahorita no tengo. Idea de qué puedo hacer. Así que vamos a pegarle de una vez. Book of Money. Libro de la lona. Primer lugar. Vale. Esperemos que ya nos la den. Pero estoy seguro que siendo Konami. Va a ser hasta el nuevo mundo. La caja del nuevo mundo. Seguramente va a incluir esta carta. Luego. Traicionero. Uf. Muy buena inversión. Para la promoción del 50% de descuento. La sacan nada más con mil gemitas. Luego tenemos el ciclón del cosmos. Muy buena inversión para tu ticket de ensueño. Luego tenemos el tifón. Será una muy buena inversión para el ticket de ensueño. Una vez que ya lo abarque. Y luego tenemos el hora tornado. También buena inversión. Igual. Mil gemitas. Como el agujero de trampa tradicionero. Y luego corto de karma. Buena inversión para el ticket de ensueño SR. Y ahora sí. Empezamos con los decks. Egotista elegante. Para el deck de arpías. Y seguimos con deck de arpías. Y luego nos vamos a... Blue Eyes. No mentira. Este también es Thunder Dragon. De hecho es más Thunder Dragon. Porque los Blue Eyes ya usan el sincro en lugar de esta carta. Luego tenemos resonadores. Y luego ahora sí. Blue Eyes. Thunder Dragon. Y todos los decks de bestias guerreros. Llámese Yosenju. Llámese Farking. Llámese Lunaluz. Vale. Luego ahora sí tenemos los Onomats. Y más cosas resonador. Más cosas Onomats. Blah, 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 blah. Y vale. Lo mismo que ya hemos visto en las cartas pasadas. Ya sabemos qué decks son los más usados. Pero ahora nos vamos a las habilidades más usadas. Aquí deberíamos de decir algunas de las habilidades de arpías. Pero la verdad es que las arpías usan diferentes habilidades. La que siempre usan es vinculaciones. Especialmente si se ven mucho a sí mismas. ¿Para qué? Para poder sobrepasar a la otra arpía de corte. Sin la necesidad de activar ninguna carta de magia. Pero también sé que algunos usan territorio de arpías. Blah, blah, blah. Entonces no creo que sea la número uno. Así que robo del destino tal vez. Y es robo del destino precisamente. Luego resonancia demoniaca. Ok. Y luego territorio de arpías ahora sí. Luego tenemos dragones definitivos. Y Onomatojuego. Vale. Espero que ya con esto ahora sí. Que no me va a decir. Tengo que tocarlo. Ya. No hay otra opción. Ya desde hace tiempo la gente está pidiendo que toquen robo del destino. Ya me esperé mucho. Ahora sí tengo que tocar sí o sí robo del destino. Vale. Ahí podemos ver las demás habilidades que tenemos por ahí. Y luego tenemos algunos cuantos ejemplos de decks. Por si los quieren checar. Pero bueno. Como dije. Ya esto nos da una mejor perspectiva. De qué es lo que puede tocar Konami en la siguiente banlist. Usando tanto los datos de los decks más usados. Que vienen aquí. Como el top 128 que pasó a la siguiente ronda. Para saber qué es lo que realmente es poderoso. Y qué no. Pero bueno. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Por mi parte. Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y los dejaré también con... La salida de la siguiente deck de estructura. Pero bueno. Me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!